Hola a todos, yo soy Lipna para los que no me conocen y en el video de hoy vamos a ver 7 herramientas básicas para el maquillaje así que si te interesa este video no te lo pierdas Para comenzar a maquillarte tu herramienta básica e indispensable va a ser una esponja y tienes que encontrar una esponja que sea no necesariamente cara pero que sí sea de buena calidad por ejemplo yo tengo esta que es de Amorose y esta me costó me parece que 75, 80 pesos por ahí esta esponja como puedes ver está muy muy suavecita y la verdad es que sí hace la diferencia hay otras esponjas que son muy como muy duritas esas pues vas a tallar bastante y la verdad no te van a servir yo creo que es indispensable una esponja porque con ella puedes colocar la base incluso puedes colocar igual el rubor en crema lo puedes colocar puedes colocar polvos no sé para colocar tu polvo traslúcido para sellar tu corrector puedes aplicar tu corrector o sea te puedes aplicar el corrector ya sea con los dedos o más adelante vamos a ver con una brochita y después te pasas la esponjita y la verdad te deja un acabado muy bonito entonces si tú apenas estás empezando y no tienes el manejo con las brochas o algo así es mejor una esponjita y la verdad éstas salen muy buenas y pues eso sí tienes que irlas cambiando cada de tres a seis meses dependiendo por ejemplo esta que es negra pues no se ve no cuando le empieza a salir el moho por eso pues yo las cambio aproximadamente como cada cuatro meses y hay otras que son más claritas o si quieres cómprate una más clarita y ahí sí se le ve cuando le empiezan a salir como unos puntitos donde después el honguito no y que no queremos para nuestra carita nuestros nuestra segunda herramienta que va a ser pues para el rostro va a ser este pincelito que es para la aplicación de corrector pero como puedes ver este es planito y es de fibra sintética entonces este y de hecho o sea es planito pero aquí tiene como que una no sé si lo puedan apreciar como una curvita así como que no está totalmente plano si no tiene como no sé como una curvita y este es ideal para poder colocarte ya sea el corrector y értelo expandiendo también para hacer el cut crease no en el maquillaje en el que hacen la corta en la cuenca te lo puedes ir poniendo también para aplicar el primer de ojos ese también este también es o sea te ayuda bastante y la verdad es que es muy útil igual por ejemplo cuando haces los labios y quieres corregir no sé te manchaste o se te fue de ladito pues puedes corregir con el con este pincelito y el corrector la verdad es que es muy indispensable igual por ejemplo cuando haces el delineado de ojo de gato igual puedes ir corrigiendo con este la verdad que es uno de los básicos como segundo perdón como tercero tenemos a esta brocha que esta brocha es súper pachoncita y está grande este es ideal para los polvos te lo puedes aplicar para sellar tu polvo traslúcido o incluso con el polvo compacto no es tan recomendable usar las esponjas que vienen entonces puedes agarrar acá e irte retocando la verdad que igual es muy útil igual cuando te pasas por ejemplo de rubor puedes ocupar esta brocha para irte lo difuminando y que no se vea así como que te aventaste todo el rubor vamos uno dos tres como cuarto tenemos esta brocha que es una brocha angular y disculpen porque se ven sus citas pero es que las usé para maquillarme esta esta brocha angular es demasiada ayuda porque esta parte la puedes usar para contornear para irte contorneando o sea si no tienes el presupuesto para comprar una brocha para el contour una brocha para el rubor esta angular te saca de apuros bastante porque como les mencionaba este lo usas para el contour y este lado lo puedes ocupar para el rubor yo antes de tener otra brocha usaba mucho esta y la verdad se me hacía muy práctica porque como les menciono hacía como que el contour y el rubor con esta misma brocha y la verdad que es muy 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 útil el siguiente pincelito ahora sí vamos a pasar a las cejas es un pincel que tenga tanto el cepillito como este como esta parte angular para hacerte la ceja yo te recomiendo un cepillito un perdón un pincelito que sea más delgadito no sé si puedan observar este es muy grueso pero si puedes encontrar uno que sea más delgadito y que tenga el cepillito te va a sacar de apuros bastante con este pues te peinas la ceja y de este lado pues te lo puedes hacer así yo la verdad pues como utilizo lápiz pues mi lápiz a ver si la encuentro por acá mi lápiz pues ya incluye este cepillito entonces se me hace más práctico pero si tú por ejemplo te haces la ceja con pomada o con el polvo pues trata de buscar una que sea delgadita para que salgan o sea más delgaditos los trazos y también este angular lo puedes utilizar para depositar ya sea la sombra aquí abajo o incluso cuando te haces una línea de aquí o sea con lápiz y la quieres difuminar o sellar puedes utilizar este lado para ir sellando para sacar la colita de gatito o sea tiene muchas utilidades igual por ejemplo lo puedes usar para obviamente una limpia ahora para corregir también al igual que la que ya les enseñé al principio y pues la verdad que sí es es muy útil la siguiente e indispensable es una brocha difuminadora yo tengo estas dos esta es una de clean color esta me salió como 23 25 pesos ni siquiera pasó a los 30 esta sí me salió como 86 86 90 entre ahí pero la ventaja es de esta es que tiene los dos lados esta te sirve bastante para difuminar o sea es una difuminadora y esta también pero es más precisa aparte tiene como que forma de barrilito entonces la verdad es que si te ayuda bastante pero la verdad yo inicié con esta esta pues es reciente que la compré y la verdad es que me ha servido bastante esta o sea si tú no tienes los 80 pesos pero si tienes no sé 30 20 30 pesos puedes comprar esta esta parte de ser difuminadora por ejemplo igual la puedes aplastar con tus deditos y la puedes ir para poner aquí abajo incluso yo la uso bueno a veces la utilizo para colocar el iluminador la verdad que me gusta y está como que ideal entonces este igual te saca de bastantes apuros y por último tenemos que es la brochita plana esta a diferencia de la otra que también es plana tiene las cerdas más cortitas y sus cerditas son como que más tupidas o sea a diferencia de la que les enseñe para el corrector si pueden ver la diferencia este igual es de la misma marca de clean color igual me salió como 20 entre 20 30 pesos y este igual por ejemplo para colocar las sombras para hacer igual el cut crease igual lo puedes utilizar para ir difuminando también o sea tienen diferentes diferentes pues usos yo con estas dos inicié y la verdad es que si me sacaban de bastantes apuros o sea tampoco decir que soy la experta no pero la verdad con estas dos que tengas haces vas a hacer unos looks ya sea básicos puedes hacer unos looks más un poquito más complicados no si por ejemplo sabes puedes hacerlo de la cortar la cuenca con el corrector y todo eso lo puedes utilizar y la verdad es que te ayudan bastante y bueno hasta aquí el vídeo de hoy espero les haya gustado y sobre todo les sirva para que no malgasten su dinero comprando brochas innecesarias a veces compramos hasta yo lo he hecho comprar el kit ese que te trae como no sé 50 60 brochas y realmente no utilizas todas siempre salvo utiliza no sé como 5 o las demás pues no te sirven de mucho entonces espero que les haya servido es una pequeña guía y pues nos vemos hasta la próxima bye